No hace falta que diga que estamos a punto de meternos en un problema mucho más grande del que ya tenemos. Si alguno se arrepiente por lo que sea o tiene miedo, este es el momento para decirlo. ¿Se puede encarar una cosa como esta? Sí. ¡Alarma! Entonces... Decime una cosa, Ladio. Vivís en un pueblo así, donde no podés estar más de 10 cuadras en ningún lado. ¿Para qué querés un teléfono? El otro día agarramos una promoción allá en Villagram. Una promoción exclusiva para los que tienen el documento que terminan impar. Querido, la mitad de la humanidad tiene documentación con número impar. ¿Y usted cómo sabe eso, don Fontana? Estos pibes son dos, boludo. ¿Qué ha utero para los que tienen los cinco tipos de la ley? El otro día cambia conivities de fin de la ley. Cuando esa primera parte nos ha escurrido, Oración para los que encontran los tiempos buros dentro de la ley.